Bien, un equipo de robótica conformado por jóvenes bogotanos se coronó campeón nacional de un prestigioso torneo de esta disciplina. ¿Cuál es la próxima meta que tienen estos jóvenes? Nicolás. Así es, Sandra, este equipo busca reunir fondos para poder representar a Colombia en un torneo internacional de robótica que se celebrará en Brasil. Team Biosbot, conformado por jóvenes bogotanos entre 6 y 18 años, es el mejor equipo de robótica a nivel nacional. Se coronaron campeones del First Lego League, un torneo en el que compiten con robots armados por piezas de Lego y presentan proyectos para solucionar problemáticas mundiales de manera sostenible. La problemática de cargo con él fue la temática que propuso FIRST, Organización Mundial, para esta temporada, donde además de la mesa de juego de robots, propone crear un proyecto de innovación, proyecto creador e innovador. Y nuestro proyecto se llama la Magnet Band, que consiste en resolver el problema de carga y descarga dentro de las bodegas. Lo más impactante de este equipo es los trabajos de inclusión social, que llevan de la mano a los brillantes conocimientos a nivel matemático y de ingeniería que manejan a tan temprana edad. Desde Team Biosbot podemos tener también un proyecto de inclusión, donde tenemos chicos con diferentes habilidades y capacidades. Tenemos chicos con síndrome de Asperger, tenemos chicos también con labio leporino, niñas también, porque hace parte también del proceso de inclusión. Team Biosbot está en recolección de fondos para costear su viaje a Brasil, donde se enfrentarán a equipos de robótica de 108 países. En estos momentos estamos, como dijo Nicole, buscando patrocinios, donaciones, igualmente estamos recibiendo por Lumbaki donaciones de dinero para que todo el equipo pueda representar a Colombia en Brasil en el torneo mundial. Para conocer más de este equipo de campeones, visite las redes sociales del Team Biosbot.